Exige Defensoría de Colombia justicia ante la muerte de 13 personas en enfrentamiento. Pide CIDH y ONU no aprobar proyecto de ley sobre seguridad interior en México. Se solidarizan venezolanos con hondureños tras violencia post-electoral. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DHWeb Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lamentó y rechazó los hechos del pasado lunes 27 de noviembre de 2017 en las veredas Juanchito y Pueblo Nuevo del municipio Magui, Payán, donde se registró la muerte de 13 personas. Según información de quienes presenciaron los hechos, las personas murieron luego de un enfrentamiento armado entre integrantes del Ejército de Liberación Nacional y el Grupo Armado Resistencia Campesina. Toda la población a la que obtuvo acceso la Defensoría manifestó sentir temor ante posibles nuevos enfrentamientos. La población se expresó preocupada por las restricciones a la movilidad, lo que se constituye en confinamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación sobre el Proyecto de Ley sobre Seguridad Interior de México, que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos. Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En la región y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. En su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos agudiza la preocupación de la Comisión. La legislación propuesta en México que consagraría la función de las Fuerzas Armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante, declaró el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que ahora se debe de debatir y votar en el Senado de la República, contempla que en determinadas circunstancias las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Según el Alto Comisionado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas se puedan aplicar de forma amplia y arbitraria. El jefe de Derechos Humanos señaló que las disposiciones contempladas podrían debilitar los incentivos de las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes de la ley. Diferentes organizaciones y movimientos sociales de Venezuela alzaron sus voces este martes en rechazo a la situación que se vive en Honduras después de los comicios presidenciales, tras el silencio de medios y organismos internacionales sobre este hecho. Cientos de personas realizaron una concentración en la Plaza Bolívar de Caracas para manifestar su apoyo a la población hondureña tras las acciones sufridas por su pueblo después del proceso electoral presidencial. El movimiento feminista expresó que todas las organizaciones se unen a la lucha de los pueblos oprimidos luego de las manifestaciones contra las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Gracias. 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 Gracias.